Los 5 mejores perfumes de la vida. Descubre la belleza de la vida con estos perfumes. He estado usando el Parfum No 572 inspirado en la Vie Belle para mujer durante unos meses y me encanta. El aroma es muy suave y dulce, con notas de flores y frutas. Es una fragancia muy agradable que me recuerda a la primavera. El envase es elegante y la botella es muy bonita. El precio es muy asequible para un perfume de calidad. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume suave y duradero. He estado usando el perfume Gloria Van Der Wild Yardana con acento grave New York et para mujer desde hace un tiempo y estoy muy contenta con él. Es una fragancia muy suave, con un aroma floral y frutal que me recuerda a un jardín. El frasco es hermoso, con un diseño moderno y una gran cantidad de detalles. La duración es muy buena, y el aroma se mantiene durante todo el día. Además, el precio es muy razonable para una fragancia de esta calidad. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia refrescante y duradera. He estado usando Bella Vida Agua Fresca Intense 100ml Colonia Mujer Compatible con la Vie Est Belle Eau de Parfum, perfumes imitaciones de mujer por un tiempo y me encanta. El aroma es muy suave y refrescante, y me encanta el hecho de que es compatible con la Vie Est Belle Eau de Parfum. El aroma dura todo el día y no se desvanece. Me encanta el hecho de que es una fragancia es de agua fresca, lo que significa que no es demasiado fuerte. Estoy muy contenta con esta colonia, y la recomendaría a cualquiera que busque una fragancia ligera y refrescante. He estado usando la Come Life is Beautiful et Vapo 50ml por un tiempo y estoy muy contenta con el producto. El aroma es muy fresco y dulce, y me hace sentir muy bien. Me encanta usarlo porque me hace sentir segura y me da una sensación de bienestar. El aroma dura todo el día y es muy agradable. El frasco es muy bonito y elegante, y me encanta el diseño. El precio es razonable y vale la pena el dinero. Me encanta usar este perfume y lo recomiendo a todos. He estado usando el perfume de Disney Eau de Parfum de Lancome durante algunos meses y estoy realmente impresionado con los resultados. El aroma es dulce, pero no demasiado intenso. Me encanta la fragancia que deja en mi piel, y la sensación de frescura que me da. Además, el diseño del frasco es precioso. Me encanta el toque de color que le da a mi tocador. El perfume dura todo el día, y me encanta su aroma en mi cabello. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un perfume de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.